Eso pasa cuando te enamoras Que tú sientes que no te valoras Y tú miras y te encuentras sola Eso pasa, eso pasa Y eso pasa cuando te enamoras Y tú sientes que no te valoras Y tú miras y tú te encuentras sola Y eso pasa, eso pasa Mami, tú un noviecito A la vez está tremendo muchachito Bien vestido, bien bonito Pero no te dediques tempecito Que a ti te hace falta el cafecito calentico Los jueces bajan sus raticos Hacer el amor y después costarnos a los mismos Me apretas y todo se va Y eso pasa cuando te enamoras Cuando te enamoras, tu niña Que tú sientes que no te valoras